Aquí está el señor Franco que viene desde Morelia solo a ser juez del concurso de cosplay, un aplauso Y las señoritas Maggie y Bárbara, ganadoras del concurso de cosplay y de Maya en 2010 Un buen aplauso para ellas Y bueno, el concurso de cosplay comenzará... No, mañana, no ¡No! 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 ¡zejá empiecen!